Como parte de las acciones que realiza el Fondo Cubano de Bienes Culturales dentro del Programa Prevención Social y Atención a las Vulnerabilidades, en lo relativo a la atención a los menores de edad, adolescentes y jóvenes en situación de riesgo, se desarrolló la segunda edición de la Feria Infantil El Trompo, evento que mueva a multitudes de infantes en todo el país. Se desarrolla en este marco la segunda jornada de la Feria Infantil El Trompo, donde se han desarrollado actividades no solo comerciales, sino también de participación para nuestros niños y jóvenes, se han hecho actividades culturales, deportivas, recreativas, se hicieron actividades también con la Casa de Niños sin Amparo Familiar, donde se le hizo un donativo por parte de nuestros artistas y artesanos a ese centro, tiene una gran sensibilidad patriótica para toda nuestra población, se han hecho actividades también en las comunidades. Durante la jornada se fomenta el rescate de tradiciones recreativas y culturales, además de satisfacer carencias materiales de la población, para lo cual, además de los creadores, han participado otras formas de gestión no estatales e instituciones, como el INDER, Cultura y Deporte. En la semana se han desarrollado actividades que han vinculado a la institución con el pueblo, entre ellas una feria permanente en la sede de la filial y la visita a la Casa de Niños sin Amparo Familiar, donde se entregó un donativo. En el evento se reconoció a la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y se firmó un convenio de colaboración con la organización que dará continuidad y fortalecerá la atención a los combatientes. La Feria Infantil se une al extenso plan de iniciativas desarrolladas en todo el país por el Fondo Cubano de Bienes Culturales, en beneficio del desarrollo cultural y social de la nación. Maris Leidy, Aguilar Jiménez, en directo.